Buenos días, hoy vamos a hacer costilla de cerdo al horno con patatas especiadas. Salpimentamos la costilla. Echamos una guindilla también. Hino blanco. Tapamos con papel al balde. Metemos al horno durante hora y media aproximadamente. Preparamos las patatas. Salpimentamos y vamos echando todas las especias. La sal. Romero. Un poquito de cominos. Echamos el aceite. Las damos vueltas, mezclamos así. Las echamos en una bandeja. Las metemos en el horno y las tenemos 20 minutos. Hemos sacado las costillas del horno. Hemos la costilla. Ya queda muy bien. Marcamos un poco. Tenemos marcado. Lo sacamos de la froncha con las patatas del horno. Ahora emplatamos. Ahora emplatamos. Ponemos las patatitas. y el plato está listo para comer. Buen provecho. Si te ha gustado el vídeo, dame un ok y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!